Con esta ampliación de las ayudas portemporales, el Consejo de Ministros destina 113 millones de euros, una parte de la cual vendrá a parar a las provincias de Castilla-La Mancha, con el fin de subvencionar la recuperación de infraestructuras de ayuntamientos y diputaciones provinciales que fueron dañadas por los temporales.